Y el rector de la Universidad Nacional de Córdoba habla de coincidencias y acá hay muchas, además de la actitud emprendedora. Porque, bueno, ambos son egresados de la Universidad Nacional de Córdoba, tanto el reelecto gobernador, Juan Schiaretti, contador, como el doctor Hugo Yury, reelecto rector. Ambos han sido reelectos y ambos siguen apostando por esto de generar que el círculo virtuoso de la rueda del emprendedorismo siga girando y girando y girando y dándole oportunidades como estos 200 mil pesos no reintegrables que se llevan estos 50 estudiantes. Ellos y ellas, los y las estudiantes, muy contentos. Nuestra propuesta son talleres digitales y sociocomunitarios para personas mayores, adultos, que tienen que ver con poder ver la vejez desde otro punto de vista y entender que uno vive envejeciendo y envejece viviendo. Entonces la idea es poder fomentar talleres para estas personas para que se adapten a la innovación y la creatividad que se está desarrollando en el mundo de hoy. ¿Son estudiantes de qué carga? En mi caso, estudiante de Ingeniería Industrial, comparto proyecto con Valentín, que es ingeniero mecánico recién recibido. Nuestro proyecto se llama Esquí Córdoba, consiste en la fabricación de esquí náuticos, con la característica principal de que están destinados a la iniciación de la actividad náutica. ¿Qué les parece esta política de fomento al desarrollo, a la innovación y a la creatividad cordobesa? No, sin duda que es algo fundamental para crear trabajo, para premiar al desarrollo y al esfuerzo de todos los chicos que, como ella, como todos nosotros, estuvimos trabajando muchos meses para poder tener una idea que pueda dar su fruto el día de mañana a toda la sociedad. Ellos tienen un proyecto que se llama Hoja Viva, es de hidroponía junto con domótica. La idea es hacer cultivos más sustentables, porque utilizan mucho menos agua. La hidroponía es el cultivo en agua, ¿no es cierto? La planta está mojada a la raíz. Entonces, junto con la domótica, la idea es poder aplicar la tecnología para que ante un cambio de variación, ya sea de pH, de temperatura o de luz, se autorregule, ¿no es cierto?, con el uso de la tecnología. Cultivo sin tierra. Exacto, cultivo sin tierra, que utilizas mucho menos agua que si estuvieras en tierra y crece mucho más rápido la planta. ¿De qué facultad sos? De la Universidad Nacional de Río Cuarto, Facultad de Ingeniería, exacto, de Río. ¿Qué te parece este fomento, este impulso a la creatividad cordobesa? Me parece estupendo. ¿En qué consiste tu proyecto? Bueno, es medir la napa freática, la profundidad de la napa freática a través de tecnología IoT, que es, bueno, una tecnología que permite la interconexión de cosas. Digamos, hoy en día nos interconectamos entre personas, en un futuro no muy lejano, vamos a estar interconectados, incluso a partir de las cosas que tenemos, incluso en nuestra casa.